bienvenidos a una nueva charla express mi nombre es marco piedra ingeniero de soporte telegram centroamérica ecuador y caribe el día de hoy vamos a ver los principales inconvenientes que se dan en la conexión de intercomunicadores importante aclarar que todas las soluciones y todas las especificaciones de conexión y los inconvenientes que vamos a ver por acá los podemos verificar en el manual el primer punto muy importante es la selección del conductor generalmente los intercomunicadores de medicina están aptos para una distancia máxima de 200 metros pero dependiendo de la distancia vamos a incluir a utilizar un conductor u otro en el caso de este que tengo por acá es un UTP categoría 6 nosotros recomendamos categoría 5 o superior para distancias máximas de 50 metros para intercomunicadores de vídeo y 100 metros para intercomunicadores de audio si vamos a extender la distancia a partir de estos parámetros que acabas de mencionar vamos a tener que utilizar el conductor coaxial o conductor sólido punto número 2 la conexión del conductor generalmente está relacionado con el conductor que vamos a seleccionar es importante recalcar que los intercomunicadores de medicina cuentan con tres o cuatro conductores dependiendo del intercomunicador que vamos a seleccionar si es un intercomunicador de vídeo va a contar con cuatro conductores y si es de audio va a contar con tres y cuál es la mala conexión que se da cuando instalamos intercomunicadores generalmente nosotros vamos a tener cuatro conductores realizados por diferentes colores y lo que se tiende a hacer es intercambiar estos conductores por tanto generalmente se conectan las señales en la parte de atrás de cada monitor y lo que se tiende a hacer es cambiar esa polaridad por tanto el intercomunicador no nos va a funcionar o va a dar problemas de audio o vídeo punto número 3 interruptor que trae en la parte de atrás con este interruptor se puede configurar como máster y esclavo para qué nos va a servir esto para diferenciar entre el monitor principal y los monitores secundarios ya sea el número 2 3 4 o 5 que es el máximo que acepta los intercomunicadores de medicina vamos a verificar en el en el switch si configuramos el interruptor como esclavo nos va a servir para configurar el monitor como 2 3 4 o 5 y si tenemos el interruptor como máster nos va a funcionar como primario el principal inconveniente que se da es que configuramos el monitor principal como esclavo por tanto cuando tocamos el timbre el monitor no nos va a reaccionar también adicional recordarles que es importante la conexión de los 120 voltios que es generalmente en los kits de vídeo están a parte de atrás y en los de audio tenemos que sacar lo que sería la careta y en el borde color verde generalmente estos son los tres principales puntos que se dan para la conexión de intercomunicadores marca vaticino espero que les haya servido a esta charla express de los principales inconvenientes para la conexión de intercomunicadores de igual forma si existe alguna duda o consulta nos puede contactar a nuestras redes sociales oa www.legram.cr y con mucho gusto estamos para este evento